¡Presión o libre! Si vos querés, podés tener el mundo a tus pies Vení a viajar, viajar con amigos Vení a viajar con Aviturismo Aviturismo, con Aviturismo Aviturismo ¿Las viste alguna vez? Siempre apuradas Dieta, proles, yogur y arrancan a fondo Ah, pero muy prolijito, señora Muy prolijito lo suyo No, no, abuela, pero... ¿Qué hace? Ese carro no es el suyo, abuela, no Esto no se puede creer Todavía no se dio cuenta que está dentro de un súper Ahora sí encontró lo que quería ¡Grande, flaco! ¿Y este? ¿Para comprar un libro o un yogur? Componentes, vencimientos, todo honor de un doctor Y ahora ya llevo uno solo, de repente ¿No te dije? Ah, no, 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 no ¿Qué es esto? Dietético, pero ¿para qué? No, no, no ¡Flaco, para, flaco! ¡Te lo estás llevando todo! Yogur con Aprole Para todos los gustos Una nueva raza, la raza salvaje Calzados León, te acompaña en tu viaje Calzados León, la raza salvaje La ropa que luce el señor Carlos Muñoz Es ensogazane Ropa como Dios manda Entonces, imagina en ese momento Cuando con voz profunda y muy dulce Le dice Levántate Levántate y anda Cruz ¿Qué significa levántate y anda? ¡Anda! ¡Préstamos el efectivo! ¡Asistencia jurídica! ¡A la tía adquiere servicio médico! ¡No, Cruz! Servicio médico Y odontológico Y servicio fúnebre Anda, no hacemos milagros Damos soluciones Sandy Mac El escocés De la clásica botella craquelada Color Ámpar Sandy Mac El escocés que cada día Se toma más Este fin de semana El fútbol uruguayo está en Premium No te lo pierdas Conectate ya por el 916-0696 Confeccionamos sus cortinados en 48 horas Presupuestos a domicilio sin cargo Tapices en sueño Rivera 2067 Casi Pablo de María Nuestros únicos adversarios Son los problemas de la gente Problemas que no tienen color político ni partidario Acompáñeme No lo vamos a defraudar Vote Larrañaga Sin atadura La alianza Disfrute su estadía en Punta del Este Con buena estrella En pleno centro de la península Hotel Bonetual 53 habitaciones de gran confort Y atención personalizada Hotel Bonetual Calle 20 y 25 Teléfonos 440301 y 440309 Señor, ¿el Valle de la Luna? El Valle de la Luna Imposible Cada palmo de terreno es un tormento Un desafío tenebroso En el que la naturaleza entera Se vuelve contra ti No lo intente, chico ¡Regresa! S10 4x4 Turbo Diesel Chevronet Un mundo de respaldo Puedes reír Porque tienes alegría Y la emoción de estar juntos Puedes estar juntos Alma de Príncipe Alma de Arrind Alma de Príncipe Alma de Príncipe Alma de Príncipe Alma de Príncipe Special reward A strange phenomenon Have been detected Several times The next problem you are Right now over London Are having you The other Mohandas people believe It's the big one It's shall we Trude this name for you It's not a case The one night before It has been found Este fin de semana El fútbol uruguayo está en Premium No te lo pierdas Conectate ya por el 916-0696 Los pinchos La buena mesa de espeto corrido Dentro de un estilizado ambiente Finamente decorado Ahora puedes saborear el más exquisito Especto corrido Acompañado con una gran variedad de ensaladas frías Siéntase a gusto con buen gusto En los pinchos Avenida Brasil y Simón Bolívar Si vos querés Puedes tener El mundo a tus pies Ven a viajar Viajar con amigos Ven a viajar Con Aviturismo Aviturismo Con Aviturismo Aviturismo Presidente de la calle Mejor Mejor la 71 Con los blancos Vivimos mejor Entonces imaginen ese momento Cuando con voz profunda y muy dulce Le dice Levántate Levántate Y anda Cruz ¿Qué significa Levántate Y anda? Anda Aprestamos el efectivo Asistencia jurídica Atención alquiler Servicio médico No, Cruz Servicio médico Y odontológico Y servicio fúnebre Anda No hacemos milagros Damos soluciones Nuevo Chevrolet Astra El presente del futuro Chevrolet Un mundo de respaldos Una nueva raza La raza salvaje Calzados León Te acompaña en tu viaje Calzados León La raza salvaje Si repuestos para plenos Quieren comprar y hojar repuestos Es el lugar Si se trata de embragues Entre la solución Le daremos tanto atención En Johan repuestos Millán 2785 Comparar en Erracor Es mucho más seguro Porque Erracor garantiza Todo lo que vende Además En Erracor estaciona sin problemas Encuentra todo en un solo lugar Y realiza consultas Por el teléfono más corto 1999 El año Erracor Un amigo de fierro Y usted siga llamando 0900-900-1009 Una parrilla que se renueva permanentemente Para que usted disfrute los placeres de la auténtica cocina criolla Para almorzar o cenar a la criolla Y saborear exquisitas especialidades Que no le falte el bracero Que no le falte el bracero Restaurante y parrilla El bracero San José Entre Paraguay Y Río Negro Uruguay País pequeño Con un clima temblado y agradable Suaves ondulaciones Escasa vegetación Ciudades apacibles Y costa sobre un manso río Bueno, claro Todo depende del parabrisa por el que se mire O no Para ver el país de verdad Alquile en Autorrent Más que un auto Alquile una empresa No sos vos el que tiene que adaptarse a un sitio Es el sitio el que tiene que adaptarse a vos El sitio donde las cosas son a tu medida El sitio Tu lugar en internet No pidas dinero Anda directo a buscarlo Con Credipronto de Créditos Naranja Lo tenés más rápido y con menos costo Sin previo aviso vas y te llevas tu dinero ¿Querías algo más fácil? Credipronto, listo y ya Disfrute su estadía en Punta del Este Con Buena Estrella En plano centro de la península Hotel Bonnetual 53 habitaciones de gran confort Y atención personalizada Hotel Bonnetual Calle 20 y 25 Teléfonos 440301 Y 440309 Usted tiene una casa Pero quiere mudarse a una más grande Entonces llama al 9161010 Y un experto lo visita Tazándole su casa Luego el Boston Le da el dinero que necesita Para comprar la nueva Y después Lo ayuda a vender la actual 9161010 Crédito Puente De Bank Boston Fútbol Español Es un auspicio de Pilsen Y Bank Boston Para su producto Boston Comercios Rompe las barreras Hacia el nuevo mundo De MAC 3 De Gile El primer sistema de afeitar Con tres óperes Posicionada para una afeitada Progresivamente más al ras Una sola pasada Vale por tres Evitando afeitar la misma zona Varias veces Lo que significa Menos irritación Tres hojas Menos pasadas Menos irritación MAC 3 De Gile Atención a estos síntomas Mala memoria Calambres Hormigueos Dificultades para caminar Extremidades frías Pueden ser síntomas De arterioesclerosis Prevéngase con Dispertina Y consulte a su médico Dispertina Protección arterial natural De laboratorios Dispert De laboratorios Dispert Un gobierno Es mucho más que un presidente Está en sus manos elegir Quienes lo van a acompañar Confíe No lo vamos a defraudar Vote la rañaga Sin atadura La alianza Llegó la primavera Y se viene la época De compartir un buen asado En familia O entre amigos Barraca Selva Le ofrece Toda la leña Y carbón Que usted necesita Barraca Selva Leña y carbón Para la casa Y la industria Barraca Selva Joaquín Requena 2237 al 39 Teléfono 203 6336 Pero sobre buen gusto En especialidades de confitería Y roticería Hay un solo modelo Sí Confitería modelo Vea usted Qué apetitosos saladitos Exquisita variedad En sándwiches Gustosos manjares En roticería Increíbles masas Y postres Que son un deleite En su próxima reunión O festejo Su modelo De buen gusto Por calidad Y mejor atención Será Confitería modelo Una nueva raza La raza salvaje Calzados León Te acompaña En su viaje Calzados León La raza salvaje Comparar en Erracor Es mucho más seguro Porque Erracor Garantiza todo lo que vende Además En Erracor Estaciona sin problemas Encuentra todo En un solo lugar Y realiza consultas Por el teléfono Más corto 1999 El año Erracor Un amigo de fierro Medio Uruguay VALUA 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 Via Puedes reír, porque tienes alegría Y la emoción de estar juntos De estar juntos Alma de Wilson, alma de alguien Alma de Wilson, alma de Wilson Alma de Wilson, alma de alguien En Jackie Compañía, además de poderle hacer a su auto alineación y balanceo Usted puede encontrar la marca de neumáticos que usan en la Fórmula 1 Escuchó bien, en la Fórmula 1 Bridgestone, la marca de neumáticos con tecnología de competición Imagínese ponerle esto a su auto Venga a Jackie Compañía y transforme su auto en un Fórmula 1 Rompe las barreras hacia el nuevo mundo de MAC 3 de Gillette El primer sistema de afeitar con tres hojas Posicionada para una afeitada progresivamente más al ras Una sola pasada vale por tres Evitando afeitar la misma zona varias veces Lo que significa menos irritación Tres hojas, menos pasadas, menos irritación MAC 3 de Gillette No pidas dinero, anda directo a buscarlo Con Credi Pronto de Créditos Naranja Lo tenés más rápido y con menos costo Sin previo aviso vas y te llevas tu dinero ¿Querías algo más fácil? Credi Pronto, listo y ya No sos vos el que tiene que adaptarse a un sitio Es el sitio el que tiene que adaptarse a vos El sitio donde las cosas son a tu medida El sitio, tu lugar en internet Excelencia en copas, medallas, plaquetas, trofeos Realizados con la calidad y el buen gusto de Rodas Los trofeos exclusivos importados de Estados Unidos Todo lo encontrarás en Rodas Mercedes 1762 En Chevrolet, creemos que un automóvil con las cualidades tecnológicas de un vehículo de lujo No debería ser privilegio de unos pocos El nuevo AstraZedan es el mejor ejemplo Tecnología del futuro al alcance de todos Nuevo AstraZedan en Chevrolet Porque la tecnología es un derecho No un privilegio Enrique Naidante, Cerva Fabrica Enrique Naidante, Cerva Vende Enrique Naidante, Cerva Respalda 40 años al servicio de su corta césped Cerva, Requena Naidante La Casa de la Alfombra presenta la colección más completa del país en moquets importadas La gama más amplia de colores y texturas Servicio de instalación en todo el país Financiación hasta en 12 cuotas Solo en la Casa de la Alfombra En sus tres casas En Montevideo, Uruguay, Itacurembó, Canelones y Pablo de María En Punta del Este, Avenida Italia y Parada 4 y medio En Montevideo, Uruguay, Itacurembó, Canelones y Pablo de María En Montevideo, Uruguay, Itacurembó, Canelones y Pablo de María En Montevideo, Uruguay, Itacurembó, Canelones y Pablo de María En Montevideo, Uruguay, Itacurembó, Canelones y Pablo de María En Montevideo, Uruguay, Itacurembó, Canelones y Pablo de María En Montevideo, Uruguay, Itacurembó, Canelones y Pablo de María En Montevideo, Uruguay, Itacurembó, Canelones y Pablo de María En Montevideo, Uruguay En Montevideo, Uruguay, Itacurembó, Canelones y Pablo de María Calzados León, la raza salvaje Soy Sergio Puglia nuevamente Les quiero avisar que todavía están a tiempo para inscribirse En dos de las carreras con mayor futuro en el Uruguay y en el mundo Hotelería y Gastronomía Pueden informarse e inscribirse en el ITU Que queda en la calle Boulevard Artigas 1124 Y el teléfono es 709-4861 Los esperamos